La comisión estamos muy satisfechos, viste, de haber logrado inaugurar el salón y los baños y todo, y el asador, toda la parte nueva que se hizo, viste, muy satisfecho por momentos difíciles y se ha terminado algo muy valioso, pienso, para Vicuña y Maquena, no solamente para el centro jubilado, sino para el pueblo mismo. Yo creo que debe ser una satisfacción para todos, yo creo, de haber conseguido terminar eso. El salón tan importante que no, como usted dice, para la comunidad, además también un salón que va a albergar a mucha gente. Claro, va a albergar a más gente que antes era medio chico el otro, viste, que a veces nosotros teníamos mucha gente y ahora con eso vamos a lograr satisfacer las necesidades. Juan, ¿cuál es la próxima meta de la comisión en sí? ¿Cómo? ¿Cuál es la próxima meta? Mira, creo que ya te lo había comentado, el asunto de bajo mesada, en eso estamos pidiendo los valores, los precios para ver si los podemos realizar, que creo que va a ser, que se va a poder hacer, de la cocina nueva, viste, y que a veces la usamos también como cantina, viste, porque nos faltaba el bajo mesada ese, y después, bueno, queremos arreglar un poco el frente del salón viejo, viste, que es una cosa que se asemeja más al salón nuevo, buscar...